En las mezclas DJ Novita Orando por prosperidad Tiempo de Navidad Todo el mundo alegre va Nos compran sin cesar Y otros que no tienen nada Pero si tú no estás en mí No hay Navidad, Señor, para mí Gran Navidad es el regalo de Dios Para la humanidad Oh, cuán grande amor Solo contigo, Señor Gran Navidad es el regalo de Dios Para la humanidad Oh, cuán grande amor Solo contigo, Señor Recibe la gloria Tú eres Jesús La vida que me diste Oh, Señor No la merecía No, no Pero tu gran amor Y tu noble corazón, Señor Es para mí un fíble de odio Viendo en una cruz por mí Yo no merecía ser feliz Pero tu gran amor Y tu noble corazón, Señor Es para mí un privilegio Yo quiero Yo quiero Darte todo lo que soy Puedo Mis canciones Darte hoy Porque tú Sabes Porque tú Eres Porque tú, Señor Me enseñas a vivir ¿Qué me quieres mostrar? Cuando sufro por tu amor ¿Qué me quieres decir? Y cuando se oscurece el sol Sé que hay algo mejor Por encima De las pruebas Si es para mí Ayúdame a seguir Porque sabes, Dios Y que no puedo vivir sin ti Y sin embargo, Señor A veces me siento Desanimado Pero tú Me dices Esfuérzate Y sé valiente Y porque yo estoy A tu lado Mi esperanza está En ese lugar especial Y donde el llanto Y el dolor no asistirá Sé que hay algo mejor Por encima De esta tierra Y si es para mí, Señor Ayúdame a resistir Porque sabes, Dios Y que no puedo vivir sin ti Y sin embargo, Señor A veces me siento Desanimado Pero tú Me dices Me dices Esfuérzate Y sé valiente Porque yo estoy A tu lado Y sé valiente Porque yo estoy Me dices Esfuérzate Y sé valiente Porque yo estoy Porque yo estoy A tu lado Emanuel 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 Dios con nosotros Emanuel How De mi infancia La belleza estaba en ti Y la perfección de Dios Tú te fuiste Solo en la vanidad En el deseo y la traición Y ahora enferma estás ¿Y cómo estás tú? Jesucristo te quiere sanar En verdad, Él es tu salvador Y quiere ser tu amigo Te ayudará a vencer al SIDA ¿Y cómo estás tú? Jesucristo hoy te quiere sanar En verdad, Él es tu salvador Y quiere ser tu amigo Te ayudará a vencer al SIDA Amiga, amiga Solo tu poder me ha sostenido Y ahora yo Tengo un nuevo amor 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 Yo me he enamorado Yo me he enamorado Estoy enamorado Yo me he enamorado De Cristo Mi Señor Yo me he enamorado Estoy enamorado Yo me he enamorado Yo me he enamorado Del hijo Del gran Dios Yo me he enamorado Yo me he enamorado Y ahora yo me he enamorado Quiero adorarte, oírla Bonnie, quiero que me enseñes más de ti. Tú sabes todo, Señor, eres el creador, enséñame a no fingir. Te hiciste, hombre, para dar mi vida, la herida en tu costado fue por mí. Te hiciste, Dios, eres el gran autor, enséñame a no fingir. Y quiero vivir en tu voluntad y adorarte, Señor, y con mi mente y corazón. Y quiero asistir en tu reino de paz, y exaltarte con mi voz, y mis canciones de amor, Señor. Tú eres el portero. Nunca me olvidaste, Señor, te llevo mi vida. Nunca me olvidaste, Dios, menos aún en mi rebelión. Tú eres lo mejor que tengo, mi refrigerio, soplo de vida dentro de mí. En peligro, en peligro, en peligro, clamaré. Torre fuerte, eres mi rey. Tú eres lo mejor que tengo, mi refrigerio, soplo de vida dentro de mí. Tú me amaste, perdonando mis pecados. Tú me amaste, y hace dos mil años, tú me amaste. Tú me amaste, por eso creo en ti. Tú me amaste, por eso creo en ti. Tú me amaste, primero a mí. Tú me amaste, perdonando mis pecados. Tú me amaste, por eso creo en ti. Tú me amaste, primero a mí. Tú me amaste, por eso creo en ti. Me dice una madre, no quiero seguir así. Es triste decirlo, me tengo que restituir Son cinco hijos que dependen de mí Yo le dije, solo triste te puedo sufrir Me dice una madre, no puedo seguir así Es triste decirte varón, me tengo que restituir Oh no, son cinco hijos que dependen de mí Yo le dije, solo Cristo te puedo sufrir Y hacerte feliz, oh mujer Muchas bendiciones me ha dado el Señor Son grandes cosas bellas Y que me ha dado mi Dios La aflicción de ahora no se puede comparar A la gloria venidera de Jehová Me dice una madre, no quiero seguir así Es triste decirlo, me tengo que restituir Son cinco hijos que dependen de mí Yo le dije, solo Cristo te puedo sufrir Oh no, muchas bendiciones me ha dado el Señor Son grandes cosas bellas Y que me ha dado mi Dios Y la aflicción de ahora no se puede comparar A la gloria venidera de Jehová A la gloria venidera de Jehová En la gloria venidera de Jehová Las condiciones me ha dado el Señor Son grandes, cosas bellas Y que me ha dado el Dios La prisión de ahora No se puede comparar A las cosas que Jesucristo te quiere dar A las cosas que Rey de gloria te dará A las cosas que Jesucristo te quiere dar 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 Mis canciones darte hoy, porque tú sabes, porque tú eres, porque tú, Señor, me enseñas a vivir. ¿Qué me quieres mostrar cuando sufro por tu amor? ¿Qué me quieres decir? ¡Gracias! Los compran sin cesar, y otros que no tienen nada, pero si tú no estás en mí, no hay Navidad, Señor, para mí. ¡Gracias! Los compran sin cesar, y otros que no tienen nada, pero si tú no estás en mí, no hay Navidad, pero si tú no estás en mí. Pero tu gran amor y tu noble corazón, Señor, es para mí un fíjole de odio. Y ando en una cruz por mí, yo no merecía ser feliz, pero tu gran amor y tu noble corazón, Señor, es para mí un privilegio de odio.